No importa, no importa, no importa. Ya vas a ver como te voy a acabar. Porque tu no tienes idea y tienes mi familia. ¡Dame tu placa ahorita! ¡Dame tu placa en tu cara! ¡Dame mi placa! ¡Dame tu placa! ¡Grabame! 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 ¡Dame tu placa! ¡Dame tu placa! ¡Dame tu placa! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué me empujaron? ¡Carajo de mí! ¡Grabame! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¿Qué me quieres? ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, whale baja! ¡Frete, ore! No sé qué hacer acá ahí, ¿verdad? Ya, ya, ok, ya, ya. Ya, ¿me puedes responder la pregunta que te llevas? No, no, bro, le está viniendo ahorita a mi padre y ahorita lo vas a tramitar acá. No, pero tienes que tramitar, espérate. No, 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 mis asesinos. Son goles corruptos. Mira la sangre, weón, mira la sangre, mira la sangre de mi muñeca. Todo es por tu culpa. Todo es por su culpa. Ya. ¡Tu culpa! Ya, voy a hablar. Yo sí soy vestido, si has agarrado este palo, pero bueno, en fin. ¿Qué te digo todos? Pasuras, ya. No, 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 espérate, tonto que, bro, ahorita va a venir mi papá. Espérate un toque y déjame, por favor. Espérate un toque, 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 por favor. Mamá, mamá. ¿Dónde está mi mamá? No, yo he sido. No, yo he sido. Dame tu placa. Placa, yo no manejo. ¿Por qué no me la das? Dame tu nombre. No. ¿Por qué no me das tu nombre? No te preocupes. Como cualquier oficial decente debería darlo. Yo no soy oficial, yo soy serenado. ¿Dónde está mi mamá? Yo no soy serenado. Yo no soy oficial, yo soy serenado, por si no sabes. ¿Está bien? ¿Y no tienes un puto derecho de venirme a taquear? No. ¡No tienes un derecho! Por favor. ¡No lo tienes! No. No tienes un derecho. Tranquilízate. Tranquilízate. ¿Está bien? Tranquilízate. Tú me has sentizado. ¡No! Tú a mí me has faltado al respeto de todas las formas. Tú me has faltado al respeto a mí de todas las formas. Ya, escúchame igual. Lo podemos ver en las cámaras porque las cámaras tienen vigilancia. Tranquilízate. 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 Me has roto mi botella. Tranquilo. Me has roto mi botella. Él. Él me la ha roto. Yo no hice nada y me he roto mi botella. Ya. Tranquilízate. ¿Te puedes regresar? Te voy a llevar a la comisaría y te voy a hacer la basura. Ya, ya, ya. Te voy a dejar en la calle. Más de lo que ya estás, te voy a dejar en la calle. Tranquilo. 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 ¿Tú crees, weón, que tú eres lo mismo que yo? No. ¿Tú crees que eres lo mismo que yo, compadre? Yo lo sé. Ya. Él me va a dar su nombre. A ti. Que ustedes se vayan entre otros grupos que me voy a dar la comisaría primero. A pedir su nombre. Tranquilo. A ti te voy a hacer que te bosten de tu trabajo. Vas a quedarte en la calle. Por lo que eres, weón. Mírate la cara de lo que eres. Te voy a hacer que te mueras de hambre, weón. Tranquilo. ¿Te vas a acordar de mí, weón? Tranquilo. Tranquilo. ¿Vas a ser famoso en la presa? No. ¿Famoso qué? Famoso él. Tranquilo. Con todos indultados, es ilegal. Tranquilo. No he hecho absolutamente nada. ¡Fantoso! Bueno, eso siempre pasa, tú sabes. ¿Injusticia? Por favor, te están hablando bien. Tranquilízate por una injusticia. Estamos hablando bien, miren. Tranquilo. ¿Dónde está mi teléfono? Me lo acaban de sacar al cine. Llámame ahorita. Llámame ahorita. Es lo que me imaginaba. Espera. Venga, virate ya. No, llámame. Me lo ha quitado. 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 Quiero que lo reicen a él. A ver, dice un momento. Lo que está. Lo que está bien, gracias. La Pauzita no se va a ir. Toda mi familia son abogados. Ya. Tú me dices tú tranquilo. ¡No! ¡Cállate la boca! ¡Mira mi sangre! ¡Cállate la boca! ¡Cállate! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya está en el otro viejo! ¡Cállate! 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 ¡Cállate la boca! 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 Quiero que su nombre hay blanco. No lo digo bueno al no. Mi novencia, no lo vemos. Se ha lanzado motorizada. Ven orientarle al señor. Yo soy el testigo. El señor Cortés. El que estaba animando el licor. Y empezó a tomar el licor. Bueno... Ingresó... Posterior... salió a recoger su licor. Y al momento de recoger el licor, es donde la nada fue el licor. No le dices nada. y en ese momento donde tumba la botella y al momento de caerse señorita usted ni siquiera y él me tiene que taquear y sacarte sangre me tiene que taquear me tiene que taquear tú ya no eres un menor de eso ¡cállate la boca! ¿quieres que te reviente y no patadas enfrente de aquí de todo el mundo? no seas imbécil hay momentos en que uno tiene que quedarse o callarse la boca ¡cállate la boca! no se trate de taquear se trata que tú estás en un toque de queda a ese estado de emergencia pero yo no he hecho nada no se trata que tú estás ligando licor te dice yo no agregí a nadie ¡cállate la boca! no agregí a nadie ¿ok? ¡cállate la boca! no agregí a nadie ¿quieres terminar en la comisaría durmiendo 24 horas? entonces cállate la boca imbécil ¿ok? no agregí a nadie no agregí a nadie no agregí a nadie no agregí a nadie ¡cállate la boca!